...en la Comisión del Club y en la Subcomisión de la Fiesta Nacional del Maní, demostró su capacidad de gestión y trabajo, lo que nos llevó a ser presidente de esta fiesta en 13 ediciones, dejando su impronta y amor por los colores en cada una de ellas. Gracias, señor Armando Gorglione, por su permanente actividad al servicio de la institución, por el tiempo dedicado, por todo lo que dio y sigue dando por su club y por su fiesta. Se invita a acercarse al señor Armando Gorglione, quien recibirá un presente de manos del presidente del Club y de la Fiesta, señor Marco Somali, y de la Reina Nacional del Maní, señorita Florencia Falco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!